Hola, muy buen día, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a mi canal, a mi casa que es su casa para las personas que no me conocen. Mi nombre es Wendalis y pues si estás entrando en este momento, te invito a que te suscribas. No te vas a arrepentir. Si te sientes que eres una persona brillosa, auténtica y original, te suscribes. Si no, no importa. No importa. Ya viste el mensaje. Bueno, solamente pasaba por aquí para saludarlos y para enseñarles mi nueva peluca. Y ustedes saben que yo pues me gustan mucho las cosas Avanti. Para que me digan cómo se ve la peluca. Miren. Cómo se ve. Me la puse aquí. Estoy en casa de Manolo. Me estoy quedando aquí unos días. Recuerden, quédense en su casa. Mantengan distancia. Pónganse siempre su boquilla. Porque hay que cuidarse muy bien. Sí, porque hay diferentes boquillas. O sea, este... Yo compré esta de Connecticut Strong. Y lo compré para ayudar también a una entidad benéfica. Que eran dos dólares que se iba a dar si yo compraba esta boquilla, ¿verdad? Y entonces me la voy a poner para que ustedes vean cómo se ve. Recuerden que tengo puesto el... Miren cómo se ve. Así voy a andar yo por la calle. Se salió porque tengo puesto el... Ay, Dios. Pues miren, así voy a andar yo por la calle. ¿Qué les parece? Mi mamá me dijo que se veía bien. Pero, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes creen de esta... De esta peluca? Porque no era lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a llegar de un largo diferente. Yo la escogí de un largo más largo. Y entonces llegó de un largo más corto. O sea que no... Bueno, pues la importancia de tener protección. Aunque esto no tiene filtro. Pero lo importante de tener protección es que otras personas, si están cubiertas con el cubrebocas, se van a proteger mutuamente. Como dijo una enfermera por ahí, dijo que si uno tenía el cubrebocas, enseñó varios tipos de cubrebocas. Y dijo los números de los cubrebocas, cómo se llaman y todo eso. Y pues dijo que si una persona tenía el cubrebocas, está ayudando a la otra persona con quien está hablando. No se está ayudando la persona misma. Si ahora mismo yo le pongo mi cubrebocas y estoy hablando con una persona y la persona no tiene un cubrebocas, yo la estoy protegiendo a ella. Pero ella no me está protegiendo a mí. ¿Por qué? Porque ella no tiene cubrebocas. Esa es la cuestión de la importancia de tener el cubrebocas. Si tú tienes tu cubrebocas, tienes que tener como quiera la distancia que tienes que tener si estás en la calle, que son seis pies. Tienes que tenerla. O más aún, quédate en tu casa. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu casa. Otra cosa que quería hablar, le mando saludos a Emily Adorno, que fue una de las que me habló en el video pasado que hice sobre lo que yo hago por las noches para limpiarme la cara y todo eso. Ríanse, ríanse. Lo que me gusta es que se rían. Que se rían porque así es la vida. Hay que reírse, hay que tomar las cosas positivamente y atraer lo positivo hacia tu vida, ¿verdad? Para que todas las cosas anden bien. Yo sé que en estos momentos hay personas que se sienten a morir por esta situación. Que supuestamente esto va a estar mucho tiempo con nosotros. Nosotros vamos a tener que vivir con esto bastantes, bastantes tiempos, bastantes horas, bastantes días. Por eso es que uno tiene que comprar todo lo necesario, como lisol, hand sanitizer, alcohol. Llenar toda tu lacena de comida lo más que puedas, porque también viene hambre. No se crean, esto está empezando. Bueno, esto va a cesar ahora en el calor, en el caliente, pero va a volver. Supuestamente hay una segunda parte. Y eso es lo que nosotros no queremos que eso pase. Nosotros queremos que no haya segundas partes, porque las segundas partes nunca son buenas. Si las segundas partes en las parejas no son buenas, imagínense en un virus como este, que es un virus mortal. Bueno, ya hablé un par de cositas sobre la salud y sobre, ¿verdad? Me estoy quedando aquí por cuestiones ajenas a mi voluntad. Después les hablaré de eso. Pero, estoy aquí con Manolo, parece que no quiere salir en el video. Pero voy a hablarles sobre otras cosas que están pasando en las redes sociales. Ustedes saben muy bien que hay personas que están dedicándose a hacer sus lives. Y hay otras personas que hacen sus shows. Hay otras personas que hacen sus ventas por internet, ¿verdad? Por Facebook y todo eso. Y, pues, hay personas tan malas y malas y malas que les reportan sus lives. Inclusive, yo he tenido el problema de que YouTube me ha enviado varias veces ya, como que mi canal ya no va a existir. En algún momento, este canal no va a existir porque, como le dan tanto spam, quiero decirle a todas esas personas que hacen esa maldad. A todas las muchachas que están en ventas. A todas las personas que están haciendo sus shows por internet. ¿Ok? Que eso tiene un propósito. Cada uno de ellos y de ellas tienen un propósito. Y yo tengo un propósito también con mi YouTube y con mi página de Facebook. Yo tengo un propósito. Pero si ustedes siguen con sus maldades y todo eso, no se va a lograr ese propósito. Hay mucha gente que vende y vende mucho dinero. Vende mucho y saca mucho dinero de sus ventas. Entonces viene una persona que no tiene lo que esa persona tiene. Y viene y le hace, le reporta el live. Otras personas hacen shows. Y también, como esas otras personas no tienen shows, les reportan el live. Y de eso, hay algunas personas que dependen de sus shows. De sus ventas. Su familia depende. Y esas personas específicas dependen de los live. Entonces, ahora mismo, estamos pasando por una situación que lo que más nos entretiene es el Facebook. El YouTube. Entonces, ¿por qué hacer ese daño? ¿Eh? No sean así, porque todo da vueltas. Tú puedes estar ahora mismo acá arriba en la cima. Pero de momento caer y caer bien duro. Así que, yo espero que esto lo tomen en cuenta y tomen el dato de que no se le hace mal a nadie. ¿Ok? Yo ayudo con lo que pueda. Con las palabras que yo estoy hablando aquí, eso es una ayuda. No te sientas solo, que estamos aquí. Hay personas que están en los live y empiezan a decirle cosas a las otras personas que están en el mismo live. A decirle cosas. Como hipócrita, este, yo le mando saludos a fulano y a sultana, menos a los hipócritas, porque siempre hay alguien que arrama el caldo. Y esta vez no es un negrito. Así que, vamos a apoyar a todas las personas, vamos a apoyar a YouTube, a todas las personas que dependen de YouTube. Que dos sean dos o tres pesitos, pero se los ganan. Vamos a apoyar a las personas de Facebook, a las personas que venden maquillaje, a las personas que hacen maquillaje. Vamos a apoyarlas, ¿por qué no? A las que venden perlas. Todo eso hay que apoyarlo, porque estamos pasando un momento difícil. Y esperemos en Dios que lo que se espera no llegue. Porque entonces nos vamos a ir toditos juntos. Nada, solamente los quería pasar a saludar. Te saludo, Emily. Felicidades por tu nietecito nuevo. So, nada, estoy aquí. Voy a leer los mensajes debajo del video. Y nada, Dios los bendiga a todos. Y espero que se encuentren bien. Y espero que sigan en sus casas. Si te tienen que salir, pónganse su cubrebocas. Este no tiene filtro, pero no importa. Tú le pones un papelito y eso te sirve de filtro. Y te lo pones. Así que se quedan en su casa, en su puta cuera casa, y no salgan. Si van a salir, que sea, cubriéndose la boca. Y recuerden, los ojos, no tocarse los ojos. Si tocas algo, no toques tu cara, no toques tu boca, absolutamente nada. Tu nariz, nada. ¿Ok? Gracias por estar en este video. Te espero en el próximo video, que voy a estar enviando saluditos a todas las personas que me escriben. Y no porque no escriba debajo de sus videos, no quiere decir que no los veo. ¿Ok? Así que, muchas bendiciones a todos. Y hasta la próxima. Bye.